Rockstar anunciaba hace unos días la salida de su juego estrella, el GTA VI. Yo creo que sin duda es el juego más esperado de la última década, ya que GTA V fue el primer videojuego en la historia en generar sus primeros mil millones de dólares de forma más rápida. Ningún otro videojuego nunca los ha generado tan rápido como GTA V. Y a día de hoy, desde su salida, este juego ha reportado más de seis mil millones de dólares de beneficio a Rockstar. O sea, podéis imaginar la barbaridad de dinero de la que estamos hablando. Así que en el video de hoy te voy a enseñar a cómo puedes tener otra perspectiva en este tipo de anuncios, en este tipo de lanzamientos y hacer inversiones en torno a ellos que sean muy rentables. Así que si quieres saber cómo lo hago yo, no olvides suscribirte al canal y ver el video completo. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla. Hoy estoy feliz, ¿no? Vuelve a salir un poco el gamer de dentro. Desde 2013 que salió GTA V, llevamos esperando esto que estáis viendo por aquí. Y es que Rockstar anuncia el tráiler de GTA VI que se publicará en diciembre. O sea, para que os hagáis una idea, hay un fomo, hay un hype por la salida del GTA VI que todos los influencers, todo el mundo casi a nivel mundial que le gustan los videojuegos creo que ha oído hablar del nuevo lanzamiento de GTA VI y sin duda la gente, todo el mundo está fomeado y emocionado simplemente por jugar. En el video de hoy te voy a enseñar, no solo con la salida de GTA VI, sino en general, cuando hay un suceso que tiene a la gente un poco alborotada, ¿no? Que va a generar un impacto económico bastante grande. Que se está viendo además que es de manera internacional a que busques oportunidades. En este caso, con el GTA os voy a contar qué oportunidad de inversión he visto. Como siempre, esto lo voy a recalcar, este video no es ningún consejo de recomendación de compra ni inversión. Cuando tú entres a algún proyecto o a alguna inversión, hazlo siempre bajo tu propio criterio. Pero os voy a enseñar una inversión que he hecho yo hoy. Esto no es ningún tipo de promoción de ningún broker, ni mucho menos de ojalá me hubiera pagado la empresa de la que vamos a hablar ahora, pero por supuesto que no, y mucho menos Rockstar, ¿vale? Que eso simplemente lo estoy hablando porque es una inversión que literalmente acabo de hacer, ¿vale? Ahora mismo. Así que vamos a hablar un poquito de la salida de GTA VI y cómo voy a aprovecharla para, en principio, ganar dinero. Pero antes de continuar con el video, ahora sí toca el momento promo. Para todos los que lleváis tiempo siguiendo el canal, os gusta bastante el sector cripto. Ya sabéis que os hablé de Nexo, este exchange que estáis viendo ahora además, donde además simplemente por tener un depósito ya estáis viendo que voy generando algo, ¿vale? Voy generando de 1000 dólares y ya hemos generado un alguillo. Y básicamente os recuerdo que Nexo tiene su tarjeta cripto que funciona perfectamente. Podéis pagar cualquier cosa con vuestras criptomonedas. Ya sabéis que hablamos de ello en el canal anteriormente. Tengo un video enseñando cómo hacerlo. O sea que si tenéis criptos y queréis hacer gastos con tarjeta y demás, pues no es una mala opción. Como podéis ver, es un exchange que está bastante bien. La aplicación funciona de locos y podéis comprar casi cualquier token. Tienen muchísimos tokens listados. Han hecho una oferta para este mes en la cual te regalan 75 USDC por hacer un depósito de 1000 dólares y dejarlo en cualquier criptomoneda a plazo fijo 3 meses. Y si metes esos 1000 dólares y no quieres bloquearlos, solo por depositarlo te van a dar 10 USDC. Si lo bloqueas un mes te dan 25 USDC. Así que si os gustan las criptomonedas, os gusta Nexo y queréis aprovechar la ofertilla, os dejo el link ahí abajo en la descripción. Y vamos a continuar hablando sobre el nuevo GTA VI. Aquí estáis viendo la cuenta de Rockstar Games, una cuenta que para ser una desarrolladora de videojuegos cuenta con casi 18 millones de seguidores. Y es que está claro que el GTA ha sido, bueno, todos los GTA, pero ya el último en concreto, el GTA V, ha sido una revolución en internet. Yo, como usuario de GTA y como gamer, me cambió la vida radicalmente. O sea, para que os hagáis una idea, los que sois creadores de contenido también, utilizar este tipo de juegos o este tipo de eventos para subiros al carro es una oportunidad única. O sea, la de youtubers que salieron en GTA V fue inhumano. Me acuerdo de Nexus, me acuerdo de Danny Repp que sigue a día de hoy subiendo GTA V. Me acuerdo de Ivan Forever, me acuerdo de un montón de peña que estaba ahí subiendo GTA V, subida al carro. Y gente que, en el caso de Danny Repp, era un chaval que no tenía prácticamente repercusión, que incluso mucha gente se reía de él y demás, y aprovechó el GTA V para montarse en el tren y llegar hasta, vamos, hasta el día de hoy, que sigue subiendo contenido del juego y le funciona increíble. O sea, que si sois creadores de contenido o tenéis la intención de subir o empezar a subir algún tipo de videojuegos que os guste, la oportunidad de hacer contenido en redes sociales, en cualquier red social, sobre GTA VI, os lo digo, que va a ser algo increíble. Yo, en mi caso, la aproveché en YouTube con mi primer canal, ya va a salvar y los vídeos de GTA pillaban muchísimo. ¿Por qué? Porque si sabes qué es lo que busca el público, debes tener una estrategia. Es decir, un montón de gente va a subir vídeos de GTA VI. Entonces, si simplemente subes GTA VI, pasadote la campaña o haciendo cualquier mierda, pues, obviamente, no te va a funcionar. Pero si buscas, en concreto, el contenido que más está visualizándose, lo que más demanda la gente, me lo invento. Imagínate que, al principio, hay bugs en la campaña y tú eres el primero en subirlos. O haces una serie de roleplay o cualquier historia que a la gente realmente le guste, va a ser una muy buena oportunidad de monetización. Pero yo voy a mirar un poquito más atrás, porque en este caso no voy a generar dinero haciendo contenido. Bueno, quién sabe las vueltas que da la vida, pero no lo creo. Estamos hablando de qué empresa hay detrás de GTA VI. Y diréis, salva, pues, obviamente, Rockstar, si estás en su cuenta de Twitter. Rockstar es propiedad de otra compañía que os voy a enseñar ahora para que podáis verla, que cotiza en bolsa y demás. Pero antes, vamos a ir a los números de GTA V. Estamos viendo por aquí simplemente datos, he hecho research en bastantes páginas. Y como veis, el dinero que generó Rockstar Games, en su propio informe, que nos habla de GTA V, podemos ver que fue el primer juego en alcanzar más rápido los mil millones de dólares en ingresos por venta de la historia. Y hasta la fecha ya ha superado los seis mil millones de dólares desde su estreno en 2013. Es uno de los juegos de la historia que más dinero han recaudado. Por lo cual, después de diez años, más de diez años, dando hype de su próximo videojuego, del fomo que hay en internet sobre GTA VI, creo que es un juego que todo el mundo se va a comprar, o todo el mundo que le guste los videojuegos se va a comprar. Y va a tener un impacto, seguramente, en ventas muy alto. O sea, creo que es una realidad. O sea, con toda la gente que lleva esperando para conseguir y para comprar el GTA VI, sería muy raro que no fuera un éxito en ventas. Aquí estáis viendo que, además, GTA V ha superado los 175 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Hablamos que en España hay 44 millones de personas. O sea, han vendido cuatro veces a todo el mundo que vive en España. Imagínate como que lo hubieran vendido a las abuelas, a todos los habitantes, a todo el mundo. Es una barbaridad la venta de unidades vendidas que han hecho en el mundo y, por supuesto, el beneficio que ha tenido Rockstar. En la inversión del juego fueron 300 millones de dólares. La inversión que se ha hecho en GTA VI, no sé si es pública, he estado investigando muchísimo. Algunas fuentes que he visto citan la inversión del juego en un billón de dólares. Sería la mayor inversión en un videojuego en la historia. También, ojo, a ver qué nos van a tener preparados. De hecho, fijaos que GTA V, solo en su primer día, recaudaba más de 800 millones de dólares. Pues muy bien, la empresa que es dueña de Rockstar, ¿vale? Es Take-Two Interactive Software, ¿vale? Aquí estáis viendo la empresa. Es una empresa también que lleva funcionando desde 1993. Tienen su base central en Nueva York, en Estados Unidos, aunque también tienen sedes en algunos países de Europa, como Suiza, más en concreto en Ginebra. Esta gente sabe bien dónde tener sus sedes. Y son los propietarios de la totalidad de 2K Games, que es otra desarrolladora de videojuegos, más pequeña que Rockstar, y Rockstar, que cuenta también con el desarrollo de muchos más juegos, no solo GTA V, como puede ser también Borderlands. Entonces, simplemente es de cajón pensar que la empresa que está detrás de Rockstar Games, ahora con un lanzamiento que, desde luego, probablemente tiene todas las papeletas de ser un éxito, pues obviamente va a aumentar sus beneficios y, por ende, debería aumentar también su cotización en bolsa. Además, que no creo que haya sido yo el único en llegar a esta conclusión. Aquí, por ejemplo, incluso podemos ver también, en un montón de páginas, los ingresos, tanto totales que tiene la empresa, como los costes que tienen para obtener estos ingresos. Vemos, desde 2020, más o menos, han tenido unos ingresos estables, dentro de lo que cabe, porque sí que es verdad que han ido aumentando progresivamente el gasto. De hecho, seguramente el gasto este año ya esté aumentando muchísimo por el desarrollo del nuevo producto. Esta idea de inversión, que me ha parecido bastante curiosa, por supuesto, me la comentó Bay Javier, así que desde aquí le voy a mandar un fuerte saludo. Y creo que, como digo, es interesante darle las vueltas a las cosas y ver de qué manera podemos aprovecharnos de un lanzamiento o de algo tan impresionante como va a ser GTA VI. La gente directamente no ve el hecho de invertir en la empresa lo mejor que hay detrás del juego antes de que salga, porque seguramente dentro de un año ya sea tarde, y aprovechar ese aumento de beneficios, por supuesto, que va a tener esta empresa en caso de que el lanzamiento del juego y el juego sean un verdadero éxito. Estáis viendo también que esta empresa, bueno, hoy ha subido un 2%, porque el mercado, la verdad, que últimamente está bastante bien. La variación en los últimos 5 días ha sido de un 6% y desde enero hasta la fecha de hoy, o sea, lo que llevamos de año, lleva más de un 40% de su vida. Estamos en bolsa. Esto no son las criptomonedas. Esto no es un token en una preventa. Esto es una empresa que lleva desde 1993. No piensas que vas a comprar y vas a sacar el mayor beneficio de tu vida. Pero yo voy buscando una buena rentabilidad y probablemente esto sea una muy buena oportunidad para hacerlo. Esto, como digo, es desde mi punto de vista. Puede ocurrir también un escenario negativo en el que se han gastado un montón de dinero en el juego, las ventas no vayan bien y la inversión no termine de cojar y la empresa acabe bajando respecto al punto actual. O que veamos una caída en los mercados pronunciadísima y ya puede ser el desarrollador de GTA o lo que quieras, que cuando el mercado cae a plomo vas a caer a plomo también. Entonces, obviamente, todas las inversiones tienen sus riesgos, pero sobre todo quería darle esa vuelta de tuerca, verlo un poco con perspectiva, que yo siempre creo que es una de las claves del éxito. Y no soy ningún inversor profesional. De hecho, en bolsa prácticamente no tengo inversiones. Invertí en su día desde Revolut, he tocado algo también en Trade y esta inversión, para que os hagáis una idea de lo noob que soy, la he hecho directamente desde mi banco. Me han ofrecido muy pocas comisiones, les he pasado el ISN de la empresa, la empresa lo compra directamente desde el banco para olvidarme. Salva, ¿cuánto tiempo más o menos vas a tener el dinero invertido aquí? Lo voy a tener más o menos alrededor de un año. Es una inversión a medio o largo plazo que yo creo que es lo que tardarán finalmente entre que sale el trailer, sale el juego, se vende, vemos qué tal funciona. Seguramente antes del lanzamiento también tengan bastante FOMO. Así que quizás un año máximo, un año y medio. Es un poco el tiempo en el que espero obtener frutos de esta inversión. No quiero de verdad que después tú veas este vídeo y automáticamente inviertas. Quiero simplemente que le des una vuelta, que pienses también el hecho de cómo aprovecharte de estos lanzamientos, como puede ser haciendo contenido, generando canales automatizados. Hay muchísimas más blogs, por ejemplo, de cómo pasarte el juego a los cuales puedes generar dinero con publicidad. Hay muchísimas maneras de sacar rentabilidad con el GTA, por supuesto, que de verdad 100%. Ya lo vi en su día cómo le cambiaba la vida a muchísimos creadores de contenido y a nivel empresarial pues creo que también, por supuesto, va a generar y va a hacer que haya oportunidades. En este caso, vamos a ver qué tal le sale el lanzamiento, pero yo lo veo en mi caso una buena oportunidad para empezar a acumular acciones de T2. Como siempre, cuando inviertas, invierte un dinero también que te puedas permitir perder. No se te ocurra dejar aquí la casa porque es un dinero que probablemente en un año, año y medio, no lo toques si quieres obtener una buena rentabilidad. Así que nada, familia, quería simplemente comentaros esto, darle una vuelta que seguro que os ha parecido interesante y nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.